Este poema se titula Homenaje a Antonio Fernández Molina. Se publicó por primera vez en el número doble que la revista El pelo de la rana dedicó al mencionado escritor y pintor en 1998. Posteriormente se ha publicado en varias selecciones de mi poesía y también se incluye en la antología El mayor evento publicada en el año 2000. Homenaje a Antonio Fernández Molina He aquí a Antonio como una carretilla con sus zapatos rojos de astronauta. Derriba con piedras de aire a monos que con pincel o pluma de los árboles cuelgan. Antonio, entre las camisas blancas de la noche, enciende los radiadores inasequibles, ruboriza los iconogramas, mira con ojos de aceite hirviendo, extrae del horno las manos cortadas, nada en una taza. Antonio, como la escayola del espacio, derramada sobre la levadura del tiempo. Antonio carga a sus espaldas un toro con sonrisa de caimán. Antonio sale de la ducha y el agua le seca la piel. Antonio, sentado sobre el grifo, pesca en el fregadero el pez y la paz, el último enigma de las castañas al coñac. Cuando Antonio abre las manos al fuego, contemplas la mujer que llora de Picasso en sus palmas tatuada. Si corto el pan con gesto firme, aparece Antonio, reducido de tamaño, que tras apartar las migas con precaución, se dispone a corretear por la mesa. También surge de alimentos descongelados, de enchufes recién instalados, de ordenadores con chaqueta, de galápagos dormidos en la cuna apagada, de barbitúricos vistos al trasluz, de lengua sefardí pronunciada con una boca como una víscera, de idiomas con bufanda, de parquímetros con raíces noctámbulas. Antonio vuelve de la siembra con arado y guantes negros de porcelana en sus labios ovalados. Los bueyes maúllan por el camino sediento, desbordado por luciérnagas y sombreros fatuos. Las rodillas tiemblan en el vapor de aguja. El mundo está muerto y Antonio lo sabe y lo contempla, y lo deshace a patadas, y lo disfraza con atuendo de mandarino clérigo, y lo cuida hasta estrangularlo, y lo calza con sandalias de ternero, y lo abraza con aliento delicado, y lo escribe del revés para fertilizar la locura, y lo introduce en el baño de té y lo incinera y lo escupe. Los diccionarios inducen a todas las palabras al suicidio. Sólo permiten la existencia de artefactos inventados por Antonio. He aquí un traje con vida propia que con Antonio baila. Antonio me abre la cabeza y exprime la sal que me cegaba. Hoy, la mañana embarazada, me traerá un cesto con lluvia. Las alas del alce flotan sobre el invierno. Una manzana danza por la calle. La recojo, furibundo la muerdo. Del bocado aparece Antonio vestido como una fuente y con un bastón de tapicería. Los transeúntes interrumpen sus carreras. Me señalan y dicen «He aquí un hombre como una carretilla». ¡Suscríbete al canal!